Para mí Andalucía es un amigo mío que tiene 23 años, que está en paro y que sin embargo cada mañana se levanta con una ilusión renovada por creer en su propio proyecto, en su empresa. En intentar captar a todo el número de amigos y de personas afines a su proyecto y a su idea. Como él son muchos los emprendedores que iluminan Andalucía y su obra y su trabajo no caen sacos rotos. Por ejemplo aquí en Historias de Luz son visibles y a través de su canal y a través del trabajo de ellos los conocemos y nos enteramos. Andalucía no es pandereta, no es un tópico, son muchos currantes con sensibilidad, con imaginación que hacen Andalucía, que hacen sociedad, que hacen nuestros pueblos y ciudades. Para mí en su conjunto mi amigo y tantos otros como él conforman un maravilloso granito de luz. Gracias. 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 Gracias.